Buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina es un vídeo de compras, he estado comprando en Carrefour y me he gastado, como habéis visto, la semana anterior no fui a la compra y me fui apañando con lo que tenía, así que esta semana no tenía absolutamente de nada me he gastado 169,01 para morirse bueno, ha sido pedido a domicilio, así que os voy a enseñar lo que tengo ahora y luego terminaré de grabaros el vídeo cuando venga la compra he traído alguna cosita que necesitaba he cogido estas gulas, gulas finas del mar, de la marca Simpli son 400 gramos y vienen divididas en dos porciones de 200 gramos cada una huevos, que ayer pobrecito mi niño me decía, quiero una tortilla de patata digo, pues no sé cómo lo vamos a hacer hijo, porque no tengo patata, no tengo huevos y no tengo cebollas fatal pues he cogido lo que cojo siempre, estos de 24 unidades de la clase M de la marca Carrefour he cogido esta lechuguita para hacer ahora una ensalada de Babilif que lleva brotes de lechuga verde y brotes de lechuga roja son 70 gramos y es muy suavecito he comprado estos esparraguitos verdes para hacer un revuelto, estos trigueros que vienen... ¿cuántos gramos viene aquí? 250 gramos estaban en oferta cervezas, he cogido... me parece que son seis ¿vale? pero bueno, os enseño ahora que me había llevado una y pack de coca cola, compré cuatro, pero bueno me he traído uno para casa para meter ahora alguna en el congelador y podérmela tomar ya fresquita coca cola cero de lata de la marca Carrefour y luego he comprado el pack de dos valet ¿vale? para tener una para tostaditas con tomate mañana para desayunar que mi niño juega al fútbol y le quiero hacer un desayuno rico y sano de unas tostaditas con tomate y nada, luego volvemos a conectar y os enseño el resto de la compra hasta luego bueno, pues nada, ya está, me ha venido la compra os voy a ir enseñando primero lo fresco, como siempre de congelado ya sabéis, cojo poquita cosa he cogido una bolsa de churritos, que esto me viene genial para las meriendas ¿vale? las meriendas de Paula, que la encantan bueno, ya está aplaudiendo la hago un colacao y cuatro o cinco churritos de estos o seis y la encanta luego, he comprado estos filetes de abadejo de Alaska empanados ¿vale? que lo he visto que está bastante bien de precio y por tener de estas veces algo hecho son de ochocientos gramos y vienen ocho filetes de pescado empanados a ver que tal están y también de pescado estos nuggets que los compré la anterior compra y os comenté que os iba a decir a ver que tal están de maravilla super crujientes jugositos se nota el pescado no es una papilla viene un 20% gratis y es del pescanova son 360 gramos ya os digo maravillosos los hice en la freidora de aire y quedaron super crujientes por fuera y la capita parece que llevan queso y no es queso es como una capita así un poco más grandita están muy ricos bueno voy a guardar esto y ahora seguimos con el fresco voy a intentar no enrollarme mucho porque tengo muchísima compra hoy en super precio la pizza de pollo que viene con pollo y pimientos viene muy bien de la marca Carrefour son 400 gramos y viene pollo quesito y tal me vienen genial yo las meto en el congelador y la noche que no tengo nada para hacer de cena les hago la pizza en la freidora de aire y genial y esta de atún y bacon viene con aceitunitas también del Carrefour y a ver 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 he cogido un poquito aquí de al corte y otro poco en envase he cogido chopet mmm esto a veces se le va el chopet cuadrado vale a 9,49 155 gramos 1,47 euro luego he comprado pechuga de pavo campo frío esta de atín he cogido 145 gramos a 10,99 1,59 euro yo lo pido que me lo corten finito y jamón cocido extra me parece si también era de campo frío y también estaba en oferta así que he cogido este que tenía buen corte 210 gramos a 10,99 de 2,31 euros he comprado estas dos botellas de leche fresca bio de la marca Carrefour es de un litro es como os digo la la categoría de bio y la he cogido porque estaba también en super precio el precio que veis es por fecha próxima a caducar no es el precio habitual vale luego un paquetito de salchichas que ya no me quedaban y a veces las utilizo para macarrones para alguna cena para hacer salchipapas de la marca Carrefour viene un par de 4 y vienen 7 en cada paquetito de este queso que ya lo he comprado más veces he cogido dos paquetes dos paquetes de queso tierno de la marca Simpli de vaca está muy bien para los sandwichs va genial funde maravillosamente es super económico y son 200 gramos cada paquetito a ver luego una bolsita de zanahorias de un kilo de la marca Carrefour no tenía de nada y de hecho me estoy dando cuenta de que hay cosas que no he cogido y debería de haber cogido vamos a ver queso rallado de la marca Carrefour el de 4 quesos especial pizza en mozzarella sedar san suelo y en mental y son 200 gramos bueno el regalo de esta semana sabéis que por compras superior a 50 euros te dan un regalo de aproximadamente 3 euros son los Activia natural azucarado he cogido estos para que los niños también los coman a gusto porque había natural natural edulcorado natural 0% y el natural azucarado les he cogido estos que es parte 4 de Activia el brócoli para el microondas que sabéis que lo cojo siempre 230 gramos 5 minutos al microondas si tienes el brócoli ya al vapor listo para lo que quieras hacer con él fuet he cogido dos paquetitos de mini fuet ya les han subido un céntimo de los han cambiado de sitio como le he dicho yo a Olga los habéis cambiado de sitio y encima los han subido un céntimo pues dos paquetitos de 50 gramos con 5 mini fuet cada uno queso roquefort he cogido este de 100 gramos de la marca Carrefour que a mi me encanta ponérmelo cuando me hago los filetes de cerdo empanados o con un filete mismamente de ternera ponerme trocitos he cogido filete de ternera de primera A vale de vacuno 10,99 el kilo 440 gramos 4 euros con 84 me parece que vienen dos o tres filetitos no muy grandes vale yogur extra fino esto es una delicia crema de chocolate y caramelo mirad ahí está el caramelo y ahí el chocolate de la marca Nestlé vienen dos son chiquititos y son de 70 gramos cada uno estaba en oferta esta semana el Carrefour vale ha puesto la misma oferta que hace a veces el al campo de X productos a un euro pues ha puesto lo mismo y eso era en concreto una de las cosas de un euro chorizo extra de león he cogido este paquetito de la marca Palcarsa que es de la misma marca que compro la cecina y es maravillosa y lo he cogido a ver que tal está son 100 gramos mirad o sea tiene pintón bueno por aquí lo podéis ver casi mejor y ya os contaré que tal bacon loncheado porque voy a hacer unas hamburguesas y he cogido bacon a mi me encanta dejarlo hiper mega crujiente en el microondas son 200 gramos de la marca Carrefour y estas son las hamburguesas son también de la categoría bio igual que la leche también cero desperdicios 50% de descuento las hamburguesas costaban 4 euros con 52 y he pagado 4 con 50 por las 4 vale vienen 2 y son hamburguesas de vacuno bio cogí filetes de jamón de cerdo para empanar lo que os he comentado y los hago tipo libritos los relleno de jamón yori queso bueno en el canal de hecho tenéis una receta de diferentes rellenos para hacer los libritos de filetes de cinta de lomo fresca o de jamón de cerdo que se pueden hacer perfectamente si tienen este tamaño tipo como si fuera un cachopo lo mismo filete de jamón de cerdo a 7,45 el kilo 517 gramos 3,85 euros esto igual oferta lo mismo por fecha próxima de caducidad lágrimas de pollo son trocitos de pollo tipo como si fueran nuggets pero son lágrimas de pollo empanadas esto estaba a 8,70 el kilo son 406 gramos y eran 3,53 yo lo he pagado a 2,37 euros a 6,1 el kilo vale y en este caso han sido 415 gramos y he pagado a 6,1 2,49 a ver es que hay veces que lo coge peor o mejor la cámara que no lo enfoca no se porque me quiere enfocar a mi o porque bueno un poquito de humor pollo de contramuslos vale contramuslos de pollo no pollo de contramuslos viene me parece que son 6 piezas están a 3,99 el kilo y es 1,210 gramos han sido 4,83 esto lo suelo coger muchísimo porque se hacen genial de la freidora de aire meto un par de patatas envueltas así que no sean muy grandes en albal les echo unas especias un poquito de sal y si lo hago en un cuenquito le pongo hasta vino cebolla y tal buenísimo la freidora de aire y esto es otro de los productos que ha venido con lo de la promoción de 1 euro que os he dicho del Carrefour chorizo oreado mini lo he cogido para hacerle un bocata de chorizo a Izan que le gustan abrirlo freidora de aire y al pan son a 6,67 el kilo 150 gramos 1 euro y a ver de fresco nos va quedando menos lomo de cerdo adobado en filetes que a mi me salva de muchísimas cenas porque les encanta es rápido una ensaladita y lo tienes hecho yo es que lo que peor llevo es organizarme las cenas me dan una pereza tremenda las comidas me pongo a idear y hago mil cosas pero la cena me gusta que sea algo rápido tipo filete de pescado a la plancha filete de pollo cinta de lomo bueno pues lomo de cerdo adobado 7,19 737 gramos 5,30 menos mal que he dicho que no me iba a enrollar que hay mucha compra y estos tomatitos también estaban de un euro vale son tomatitos de azura 250 gramos cherry pera vale mirad que pinta tienen los tomatitos como os dije al principio había cogido tres pack más en total cuatro vale de coca cola cero de latas así que cogí 24 latas en total de botellas de coca cola cero he comprado dos de dos litros un botecito de miel de un kilo de miel de flores de la marca Carrefour para el baño he cogido este con olor a eucaliptos power vc de un litro también estaba en oferta desengrasante que estoy con la limpieza de la cocina y me estaba quedando acabada 750 mililitros tiene y funciona genial ese de la marca Carrefour además huele muy bien leche entera de la marca simple he comprado cuatro litros de entera y dos de desnatada que yo la tomo desnatada no sé ni para qué porque luego me hincho a bollos pero bueno vamos a dejarlo aunque intento hacer pecados unos pocos pecados sí otros no bueno vamos a ver servilletas que también estaban en oferta a un euro y esto de Foxy también los tisús vale esta vez hemos cogido tanto Olga como yo los de Foxy porque estaban más baratos incluso que la marca Carrefour con el tema de la oferta el tomate frito estaba en oferta también con un cupón de un 25% así que el precio que veis ahí menos un 25% pan de molde he cogido el de 24 rebanadas de esta marca de Bonnatura que ya os digo siempre está genial y es el más baratito que hay macarrones he cogido un kilo de la marca Carrefour me he comprado esto de caprichito estaba a un euro en oferta o sea imaginaos no sé no me acuerdo qué precio era pero uno cuarenta y tantos o café con leche capuchino de puleba a mí estas cositas me encantan así que nada a probarlo y a ver qué tal parece que viene medio vacío estaba yo qué poco pesa qué poco pesa qué bueno son 220 es como las coca colas chiquititas esas que rabia me da cuando me tocan en el bar las pequeñas me encanta cuando ponen esas largas de 300 que parece que es el tamaño de la lata ahí ese bar si da conmigo fideuá de SOS que son fideos del número 3 de la marca SOS y estaban también en oferta a un euro luego su precio habitual no sé cuál es pero estaban a un euro las ensaladas hélices espirales etcétera con tomate y espinacas de la marca gallo también a un euro esta es la salsa de soja dulce que os comenté que cogí por encargo para mi amiga Elena y Ricardo que cogí salsa de soja dulce dos botecitos hace un par de semanas o tres que me habían encargado me la he cogido para mí porque es que dicen que está buenísima así que a probarla son 250 mililitros y es de la marca King Tiger uy pecaditos también a un euro estos donuts que son tan monos que seguro que a Paula ahora cuando los vea la van a encantar aunque luego comérselos no creáis que le gusta tanto porque ella no es muy golosa de dulce ella es de fruta y de cositas saladas fruta verduras y esas cosas el goloso en esta casa es yzán y bueno y yo cuando no estoy a hablar arraso con todo esto también estaba a un euro que son mini cuernos del Carrefour rellenos de chocolate mirad y vienen cinco me parece que son o seis creo que son cinco yo no os quiero mentir pero no se veía muy bien croissant rellenos de chocolate esto los cojo siempre a yzán le gustan muchísimo los mojan la leche vienen además envasados individual que eso me encanta porque odio eso de abrir un paquete de algo y que se te quede duros como una piedra las magdalenas o lo que sea porque no sean envasados individualmente 360 gramos de la marca Simpli son súper económicos esto lo he cogido también en lo de la oferta de cositas a un euro que son las oreo que van rellenas de vainilla y rastaberri o sea fresas a ver que más cositas de guarreo creo que me he cogido mucho más estos palitos están increíbles o sea si podéis cogedlos yo se lo dije a Olga porque además son son como pico pero al ser finitos no están nada duros o sea que la gente que tiene la dentadura mal o lo que sea genial para los niños genial no se atragantan ni nada se deshacen en la boca buenísimo son 250 gramos se llama espacatini y están hechos con un 6% de aceite de oliva muy muy bueno ya os digo yo por mi parte os lo recomiendo aguacates son tres piezas y entre 175 gramos aproximadamente estaban también en oferta a 1,99 he comprado tres pepinos que estaban a 1,59 615 gramos 98 céntimos como os digo es que no tenía de nada pero ni en la nevera ni en la despensa ni en el congelador había tirado de recursos y dos paquetes de judías verdes para hacerlas guisadas con patatas que a mi me encantan así solitas con patatas que se queden caldositas y he cogido dos paquetes son de 500 gramos cada uno así que un kilo de judías verdes para hacer con patatitas manzana fujicarrefour a 2,09 el kilo 445 gramos 93 céntimos un mango que está a 3,09 el kilo ha pesado 630 gramos el mango 1,95 euros a Paula la encanta el mango la fruta exótica en general la gusta mucho bueno las manzanas también la encanta todas las frutas estas dos peras que tenían muy buena pinta mirad y son 99 céntimos las dos peras que pesan aproximadamente 300 gramos son a ver si pone de la variedad conferencia pero tiene un calibre grande cebollitas es la booty la que normalmente viene así larga pero se ha desmontado un kilo manzana golden la normal estaba en oferta a 1,69 el kilo he cogido 460 gramos dos manzanas que han sido 78 céntimos ajos que no tenía como les digo no tenía ni ajo ni tenía nada ajo blanco extra 500 gramos me parece que es sí 500 gramos un kilo y pico de tomate pera un kilo 180 gramos a 1,59 1,88 y estos veis que están bien rojitos que los he cogido para hacer salmorezo nos encanta el salmorezo y lo pondré seguramente con las virutas de cecina la malla esta que también estaba en oferta de mandarinas de zumo el zumo de mandarina casi que me gusta hasta más que el de naranja pues dos kilos vienen aquí limones de la marca Simply un kilo de limones en mi casa que nunca faltaban los huevos los limones los ajos y las patatas no faltaban pues no tenía ninguna de esas cosas ya estaba peregrina total pero total una malla de patatas de 10 kilos están aquí a ver si son las que vienen sin lavar ni nada de eso que salen bastante más económicas aunque me viene mejor comprarla en la frutería de mi madre que me sale el saco por 5 euros y pico pero tengo que ir a mostones el caso es que al final he comido por servido con la gasolina esto las tabletas estas de chocolate chicos están que os morís me compré una del otro día la de filipinos está tremenda y he cogido esta para probarla esta es con dulce de leche así que viene rellenito de dulce de leche son chiquititas 83 gramos me la he cogido para mí compartiré pero me la he cogido para mí y como os digo están deliciosas estaban en la oferta también estas de 1 euro normalmente valen más caras porque yo la cogí la de filipinos ayer me parece que fue por 1 euro 40 o una cosa así en el día y esta la he comprado por 1 euro como os digo estoy proceso limpieza así que me he cogido otro jumbo roll de estos porque cuando me pongo con la cocina me encanta luego darle la pasada con el cristasol y el papel para que se quede todo brillantito odio limpiar pero bueno cuando limpio me gusta que quede bien y este equivale a 13 rollos es de la marca Carrefour a ver una lata de Mauro ya la había comprado otra vez a mí me gusta a quien le gusten las cervezas raras le gustará a quien le guste la cerveza clásica que no la compre porque se la di a un vecino que me vino a poner el telefonillo en casa y y se quedó como diciendo esto no es para mí a mí sí me gusta particularmente y además en la cata de cervezas que hice en el gourmet me la dieron a probar también a degustar con un con un dulce y está buenísimo o sea que para postres genial que las cervezas también pueden maridar postres bueno vamos a ver atún que también estaba en oferta estaba al 25% de descuento cada paquete así que haceros una idea me ha costado me parece que era 3 euros y poco cada uno 3,9 o una cosa así vale aquí os pongo el precio que sale en el ticket pero luego te viene el descuento y he cogido dos de azúcar natural de la marca Carrefour a ver más cositas cerveza ya os dije que había cogido más vale de esta baratita y en total he cogido 6 latas maonesa de esta boca abajo que me resulta súper cómoda vienen 475 gramos y de la marca Carrefour una latita en melocotón en almíbar de la marca Ferva y vienen 5 a 8 piezas es también de la promoción de a 1 euro los pepinillos estos agridulces que están tremendamente buenos y los voy a usar para las hamburguesas que tengo un pan que me dieron en el gourmet a ver que os voy a enseñar que son los mejores panes del mundo mundial yo no sé a qué precio tendrán estos en la calle pero esta marca de pan buscadla porque es maravilloso a mantequillados súper tiernos negabrioche amarillitos por dentro están tremendamente buenos mi hijo con la hamburguesa cuando se la hice que a él le encantan las hamburguesas cuando le hice la hamburguesa con este pan flipó porque me dieron 4 paquetes 2 especial americano y otro normal mermelada de la marca Simply que era la más económica esta es de fresa que son 330 gramos ¿vale? y he comprado fresa y melocotón porque tampoco me quedaba mermelada ni mermelada ni nada yo decía bueno pues se van a hacer la tostada como nos la hacíamos antiguamente tostada mantequilla azúcar y ya y papel higiénico confort que es el que compro siempre es el que sale súper baratito y y es genial y ya estaría por fin he terminado esta mega compra que tendréis que estar aburridísimo de mí los que hayáis llegado hasta el final que no sé si habréis llegado todos os habréis aburrido antes porque hasta a mí me ha costado hacer el vídeo y decir madre mía llevamos 25 minutos de segunda parte más lo de la primera espero que os haya gustado si os ha gustado espero vuestro dedito arriba si activar la campanita suscribiros si no estáis suscritos al canal y todas esas cositas que os digo muchas gracias gracias a todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!